Hey, ¿qué pasa chavales? Bueno, ya ni sé cuánto tiempo yo sin subir Ultimate Team, ¿no? Pero bueno, han metido una actualización, para el que no lo sepa, la han metido, vamos, no sé cuándo la habrán metido, yo me he metido esta mañana en FIFA y ya estaba, ¿no? Se me ha actualizado y vamos, ¿qué iba a decir? ¿qué iba a decir? Yo creo que la actualización han mejorado, como que los jugadores que corran mucho no estén tan trucados, no estén tan, que se vayan de todo el equipo, yo creo que han mejorado ese aspecto, luego la defensa, pues no sé si la habrán tocado o tal, pero vamos, y luego, estos son mis conclusiones, ¿vale? Luego yo también he visto como que el disparo va mejor, el disparo a puerta, no sé, ya te digo, rayada va a variar, ¿no? Y bueno, como veis, no sé si últimamente habéis visto los cambios que he hecho en mi equipo, pero bueno, tengo a Miranda, a Varane, a Isco y a Griezmann, no sé si lo sabíais ya, pero bueno, pues nada, vamos a echar partido y a ver qué tal, a lo mejor me ganan porque están un poco matados estos dos y este y este Y no, a ver qué tal se nos da Vale, abre el equipo al rival, uff, 84 y medio Uff, qué equipazo tú Venga tío, ¿cómo que tiene a Neymar, macho? ¿Cómo tiene a Neymar, tío? A Sergio Ramos, tío, también A Navas, que Navas no sé cuánto cuesta Pero tío, esto es un poco, mosquea un poquito, ¿no? ¿De dónde se sacan las putas pelas, tío, para estos jugadores? Venga ya, hombre Pero bueno, no nos vamos a mosquear Nosotros aguantamos con una Champions, como debe ser Vale, pues nada, empezamos Vamos, Griezmann Y me acabo de dar cuenta que Griezmann es zurdo Joder, no lo sabía Claro, yo tirando con él, como es de banda izquierda, tirando con la derecha Y claro, no, los tiros no iban muy bien Bueno, los tiros como que van más a puerta, van mejor No sé, es conclusión mía, ¿eh? No me hagáis mucho caso No quiero que os lo toméis como cumplido, ¿no? Sino que, ya digo Para mi opinión Los tiros van mejor Buah, con Neymar Me aburrea Es lo que es Pues no, no me aburrea Bueno, voy a probar un poquito la defensa A ver qué tal Está bien Porque para ver se la ha quitado a Neymar Venga, va, hijo Venga ¿Veis que van mejor los tiros? No sé Esto es conclusión mía Pero, vamos Van un poquito más fuertes, yo creo, ¿no? Van, sí, sí Van un poquito más fuertes, claramente O sea Antes no se tiraban así de bien No sé No tengo ni idea Matié, para atrás Matié, para atrás Ahí, bien Ay, yo a perreír La caga Bueno Joder, Navas Con lo que corre Ah Otra Creo que también Bueno, lo he dicho antes también Creo que le han quitado rapidez A los jugadores que son rápidos O vamos O no le han quitado rapidez O los defensas corren un poco más, ¿no? Pero Pero ya digo Esto es conclusión mía Uff Casi me marca, tío Casi me marca Bueno, no sé si lo podéis apreciar ahora No sé si podéis apreciar en el vídeo Que creo Vamos Creo que está muy bien encuadrado lo que es la cámara Es por lo siguiente Y estoy muy contento además Me he pillado un soporte Porque el otro día entré en el bazar del chino Y bueno Había soportes para móviles Por tres pagos y algo Digo, sí Y además con una ventosa Para pegarlo Pues en el cristal Y mi mesa Es de cristal Casualmente, ¿no? Dije Pues me viene de puta madre Y entonces ya Ya la estoy utilizando Y por fin Se van a acabar Esas ¿Cómo te digo? Esas perezas De tener que coger la caja Pegar el móvil con celo Para que se Se quede pegado Y vaya golazo marcado No, pero ese fuera juego Bueno, ya digo Luego al final Os enseño cómo es el soporte Aunque yo lo tengo pegado Lo tengo de una manera Muy Un poco rara No lo tengo pegado a la mesa Porque No tiene mucho cuello No tiene mucha altura Y claro No quedaría bien cuadrado Si lo hago de tan bajo Entonces He utilizado la misma caja Donde pegaba el móvil con celo Y he puesto He puesto Joder Un disquet De estos Un disquet Normal La caja de un disquet Que ahí la ventosa También pega Y bueno Luego os enseña el invento La verdad es que Ya digo Bastante cómodo ahora Y nada Ahora os enseña al final El invento que he hecho Pero bueno Igualmente estoy contento No voy a tener que Coger cada dos por tres Al celo Y pegar el móvil Entonces Mejor Uff Para donde Creo también Los porteros Joder Yo me estoy sacando Muchas conclusiones Pero los porteros Como que paran más También No sé Claudio Bravo No es que parara Tampoco mucho Uff Casi la caga Ahí No sé La verdad es que La jugabilidad Ahora va un poquito mejor Creo que Mejora también La latencia O sea Va sincronizado Los movimientos Los jugadores Con lo que es el mando No sé Va mejor Se notaba mejor Porque Mirad Contra qué equipazo Estoy jugando Eso sí Casi un golazo Tío Iscoman Vamos ya Pues bueno Lo que decía No Estoy jugando Contra un equipazo Y bueno Y mira He marcado Y es que el tiro Va mejor O sea El tiro va mejor Estoy convencido De que el tiro Lo han mejorado Y nada Eso Ya digo Si fuera Como estaba En el plan de antes Y es que además Esto con los jugadores Matados Si fuera en el plan de antes Ya me habrían marcado 500 goles Oh Cómo se la colaba Tía Ahí Pero tío Bien Portero Bien 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 Yo creo que Han mejorado Todo un poquito La jugabilidad La defensa El portero Aunque sigue teniendo Unas cagadas En la defensa Ahí un poquillo Pero bueno Parece que bajan más Bastante bien La verdad Estoy impresionado Espero que lo que quede ya Lo arreglen de una puta vez Y ya está Tío Si me llego Ahí con Chicharito Sentencio ya Con 2-0 Coño Yo no estoy viendo a Neymar No sé vosotros ¿Ves? No es que lo diga yo Es que lo estoy viendo Parece que la defensa Baja un poquito más rápido O sea No es que el jugador No es que el jugador A ver A ver a ver Joder Le ha colocado Isco de puta madre Madre mía Tío Joder con Isco Joder que es para verlo En las tres repeticiones Vaya golazo Tío Madre mía Madre mía Por culo Tengo que probar el tiro colocado También Ya dije que desde la demo El juego completo Trajo el tiro colocado Un poquito mal Pero malísimo Tengo que probar A ver A tirar colocado Porque todavía no he probado Tampoco voy a probar Desde 30 metros Pero cuando tenga ahí Una versión buena De tirar colocado Estoy viendo que la jugabilidad Mejor Tengo más en la posesión Del balón No como antes Algunos tenían mucha suerte Te la quitaban Tú no se la quitabas a ellos Joder Isco man Vaya dos golazos Ha calcado el cabrón Venga va Como me pueden pitar falta eso Gracias por dármela Porque no había sido falta Nada Los pases al hueco Sigue siendo que Le das un poquito al triángulo Y se va el balón A tomar por el culo Y es que es imposible llegar Ay Baran Ahí que lo está dando todo Vamos Venga ya Como me hace eso Claudio Bravo Tío Como me hace eso Claudio Bravo Tío Que era su yo Joder Era el balón ya de él Bueno El tío también Ha tenido una potra Ha salido de todillo El macho Ahí Venga va Vamos a dejarnos de bobada Tío todavía Todavía no sé Ni siquiera si voy a ganar Así que O la gente tiene una suerte Macho Ni se la pisa El tiro va mejor Yo creo que sí Casi confirmado ya Que el tiro va mejor Es que antes Le das un poquito Y soltaba unos petardazos A tomar por el culo ¿Sabes? Fuera a tomar por el culo Pero bueno Venga va Chicharito Chicharito es una máquina O sea Le tenía muy poco valorado Y tengo que decir Que es muy buen delantero Es muy buen delantero Tiene muy buenos movimientos O sea que no tiene Todas las estrellas filigranas Pero Tiene buenos movimientos O sea chaval Así que a ver Lo malo De este soporte De la cámara Es que me tengo que echar un poquito A la izquierda Para ver la tele Porque no Pero bueno Ningún problema Vale Bueno bueno Esto empieza a molar Aunque me gane La verdad es que Me estoy sintiendo a gusto Con la jugabilidad Así que nada A la segunda parte Vale Empieza la segunda Ya está Ya está el tío Cogiéndose a Rodrigo Para correr para arriba Pues mira lo que te ha pasado Tonto No eres tonto Vamos hijo man Están matados Y tú también Cerqui Pero Estoy jugando bien Dios Fegulí se quedaba solo Tío Como ha tardado en pasar Ahí el Chicharito Tío No hagas eso Tío En serio La defensa todavía Anda un poquillo Pero Unos poquillos fallos Pero vamos Tampoco es que Fuera juego ¿No? ¿No se fuera juego? Pues mira lo que hago Uy Que mal con la izquierda Tío Quería haberme la adelantada Un poquito Que la hubiera pegada Con la derecha Ahí al palo largo Pero vamos A ver Venga Vámonos Fegulí Fegulí También tiene Solo tengo Con buena forma Unos poquitos Lo que suele ser Los delanteros Más que nada Que también tendría Que tener Los defensas Pero claro Como no tengo Ni un puto duro Madre mía Yo que digo ¿Cómo lo hacen? O sea ¿Cómo tienen tanta suerte? Tío Porque es que Hacen unas jugadas De potrero Perdió Que vamos Yo flipo Tío Vamos Pelotazo ahí Venga va 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 Ahí Aguantando el mano Esto gol Esto gol Oh Le ha tocado Es córner No ha sido córner No ha sido córner Si no había Tocar el gol Joder Vaya cámara Pone ¿Qué? Yo creo Que eso no ha sido Un tiro a puerta Yo creo Que lo ha tenido Que dar Alguien ahí El portero Más que nada Venga Sí La defensa Empieza a bajar Mejor Más rápida Yo creo Que han aumentado Un poquito La velocidad Los defensas O los han coordinado Mejor Porque Ya digo Ah Se ha posicionado Mal Cerqui Coño Que mal se ha posicionado Tío Venga va Vámonos Griezmann A ver Que eres zuelto Tío Vamos Pega Que rabia Que te tapen ahí Con cuatro tíos El tiro Macho Cómo lo hacen De verdad Cómo lo hacen Ay Se lo podía haber hecho Con Isco Tío Ay ¿Ves? La defensa sigue teniendo Cagada De Sí Recuperan el balón Pero se lo dejan ahí Yo no sé Oh Qué buena Como saque otro Trallazo con Isco Ahí Verás 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 Me cago en la puta Al palo tío A la cruceta A la cruceta Vamos Vamos Lo que le he hecho Lo que le he hecho Me cago en la puta Vamos El 3-1 ya Para sentenciar Hombre Para quedarme tranquilo Que como me empate Me joden Venga Venga va A ver A quién le doy el balón Tengo a un SD De lateral Izquierdo Pero bueno Se maneja ahí bien El tío Sinceramente El tiro Está ahora mismo Como yo lo veo Está muy logrado Está muy logrado Me gusta Me gusta Es increíble Es increíble Porque Yo creo Que todos los tiros Que he hecho Han ido a puerta A todos Me parece muy bien Que Fíjate Yo creía Que era una de las cosas Que me iban a mejorar Y Yo creo Vamos Yo creo Yo creo Que la han retocado Porque Antes los balones Estaban fuera O O pegabas un poquito Y se iba a tomar Por culo para arriba ¿Sabes? Yo creo Dios mío Que pase Que pase el chicharito Tío Tengo que aprovecharlo Se la vuelve a hacer Ah tío Que putada Con el pase Me había dado Chicharito ahí Tío Venga Va 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 Defendiendo ahí Chavalote Venga Entrada ahí Fuerte Bien Coño Si no llega uno Que llegue el otro Es lo que quiero Hola Tío Lo que va para el chicharito Coño Eh Faltazo de Gulli ¿No? Como nada Hombre Vamos Vamos Aguanta el balón ahí Sí Claramente la defensa Ahora defiende mal Me parece bien Me parece bien Que Hombre Si no se tomara En serio Lo de arreglar el juego Pues No ganaría mucho Mucha Como se dice Simpatía Por parte de La expectación Que tiene el juego Yo creo que Que en ese aspecto Lo han hecho bien Es un placer a la gente De Ya digo De arreglar fallos Y demás Me parece bien Venga Va 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 Iscoman Iscoman La lía Iscoman Vamos Iscoman la lía Que putada Tío Si tuviera Recuperado al 100% A Isco Estaría jugando Sería mejor el puto partido Lo que pasa Que corre ahora muy despacito Porque ya digo No tiene forma Tío Que pena No tenerle con forma Joder Pues está jugando De puta madre Vamos Zergi Aunque sea de guarrazo Pero me la suda Vamos El 3 a 1 Ya por favor Por fin Tío Vamos ya Bueno Vosotros sacáreis Conclusiones Yo creo que han mejorado El tiro Sin duda Vamos Yo creo que lo han mejorado Pero a tope Remate primero Se ha sido gol No se ha ido fuera Ni nada Si eh Yo creo que lo han sincronizado Mejor el tiro Y lo han mejorado Pues me parece muy bien Me parece muy bien Que hayan hecho esto Luego también La defensa parece que tiene más Que no están tan alelados Como antes Que alas Se piraban todos pa'lante Y se quedaban los otros solos Y demás ¿No? Uh Pues mira que cagada de Mathieu Que paradón de bravo Tío Joder Que habla hasta mal ya Madre mía Venga va Venga va Va ahí Esa puta contra Lo que pasa es que Tengo a los jugadores matados ya Tío Mira a Griezmann Griezmann se le está acabando la barra Ya Vamos vamos No hombre Ahí es cotillado Tenía que haber También mejorado un poquito Los pases Y lo del pase al hueco también Joder Eh Madre mía Ves Tenían que haber mejorado un poquito Los pases Van muy flojos Y les llenas toda la barra Vale Ese tío Vamos Yo no sé si es por la suerte Que tienen ya O O que Pero ha tirado colocado Y Podemos ver que ha ido Ha ido bien Vamos Ha ido Joder No sé cómo explicarme Que no lo pegan Como un puto cojo Como hacían antes Ya digo Los jugadores no están tan alelados Como antes Bastante bien la verdad Muy bien Y los porteros Los porteros Todavía la siguen cagando Vamos a ver Si saco al portero ¿Por qué cojones va de frente? ¿Por qué no le persigue al tío? Fuuu Ahora aguanta el balón Que como me empate Madre mía Esa salida Esa salida Es que No me ha gustado nada Tío Tienen que Esta no va a ser La segunda actualización Vamos No va a ser Ni la primera Ni la última Que van a sacar De FIFA Yo creo que va a haber más Pero bueno Vamos a aguantar el balón El balón Vamos a aguantarlo tío Como nos lo quiten Y hagan una contra Nos joden Que estamos todos matados Vamos Vamos No Me cago en la puta La que me ha sacado tío Me cago en la puta La que me ha sacado tío Estoy nervioso Porque me está gustando el partido ¿Vale? Porque a pesar de que Me paran Y que tal Estoy atacando Que es lo que no podía hacer antes No podía hacerlo Como pudiste ver En los anteriores partidos No podía atacar No podía hacer nada Me ganaban siempre Por goleada O me ganaban Simplemente Y el tiro Muy mejor hecho Muy mejor hecho Que casi va a puerta Y gané Vamos ya Tío 3-2 Partidazo señores Partidazo Bueno Claudio Bravo ahí Atravesando las redes Pero Bueno Ese fallo tampoco En serio Y nada tío Joder Muy contento Ya digo Es la primera vez Que Vamos Ese tiro Casi tío Tenía que haber entrado Hubiese sido bonito Ya digo La primera vez Que he probado El juego Ahora Después de la actualización Y Me ha parecido flipante La verdad El tiro va mejor Bueno Bueno El balón creo que va más rápido Va con Con una parábola más real Y nada tío Ya digo Quien tenga el FIFA 15 Que lo pruebe Y Y que diga A ver Sacar comentarios Si podéis Y demás Pero vamos Yo creo que sí Me han mejorado bastante La defensa también Tiene más consistencia No No se alelan Tanto como antes Bueno Ya lo he dicho mil veces Pero Es que estoy muy contento De verdad Y nada tíos A ver Que monedas me dan 412 Quien puede sobrevivir Con eso Tío Quien puede Es que Tendría que jugarme Ahora otro partido Para conseguir Mil y algo monedas Para Para Poner forma física A todos los jugadores Porque si no Es que se me va a lesionar Alguno Y Y Se te junta una lesión Más forma física Además Te dan por culo Así que nada tío Espero que os haya gustado El partido Y nada Suscribiros Darle al like Y demás Y nada Ya mañana Subiré Mañana toca NBA Voy a hacer un día NBA Y otro día FIFA Y nada Espero que os gusten Los vídeos Y nada Muy contento Y demás Bueno Os voy a enseñar también De verdad Que iba a decir Que os iba a enseñar El soporte Para el móvil Y nada Me estoy muy contento Ahora no se mueve La cámara Ni nada Está bastante bien Así que voy a ello Vale Como podéis ver Desde lejos Parece un joystick O algo raro Y esta es la caja Con la que antes Con la que antes grababa Vamos Ponía Ponía por aquí el móvil Y ponía celo alrededor Para agarrarlo Y bueno Ahora simplemente esto Es como una pinza Tirar de aquí Y agarras el móvil Vamos Agarras el móvil de aquí Y se queda ahí clavado Lo pasas Lo tuerzo un poquito más Para que grabe la pantalla Y nada Aquí tiene una pestañita Que es para que la ventosa de abajo Se haga como una bola de aire Y se pegue bien Y bueno Podéis ver el cassette A ver un poquito Bueno Es de Alejandro Sanz Del año la vera Alejandro Sanz Y nada Muy contento Aquí también tiene otra pestaña Aquí atrás Para que esto se quede fijo En la cabeza Y nada Muy contento Así que nada tíos Hasta el próximo vídeo Y nada Que os guste Los que os traigo Y nada Espero que Tengan más visitas Y demás Me alegraría bastante Así que nada tíos Hasta el próximo vídeo Venga Chao Gracias